Pero su discurso fue el mismo, el mismo, la misma secuencia. Y entonces descubres lo maravilloso de las ventas. Hola sobrevivientes, bienvenidos a su canal Negocios Modos Sobrevivientes en YouTube, donde les pedimos por favor que le dejen su like, se suscriban, que dejen sus comentarios y que compartan con todos sus amigos, conocidos y todo. Y activen la campanita para que les avise cuando salga nuevo video. Pero ya saben que es todos los sábados a las 13 horas, hora centro de México. ¿Cómo estás Gil? Muy bien, estimado Rick. El día de hoy estoy muy contento porque el 7 es un día de suerte y hoy estamos con Lalo Salazar por séptima vez. Entonces dicen por ahí que el 7 es un número mágico, esperemos que así lo sea. Y eso promete un programa extraordinario el día de hoy. Y agradecerle a Lalo, obviamente, el hecho de que esté aquí con nosotros porque sabemos que está muy ocupado, pero él ha decidido donar su tiempo para que todos los empresarios y emprendedores de México o de otras partes del mundo estén aquí con nosotros. Entonces los invitamos a que nos dejen sus comentarios. Rick. Claro que sí, mi Gil. Entonces, en este programa tenemos un tema muy interesante. Ya ves que hemos venido hablando de ventas y hoy tocamos el tema de proceso de ventas. Así es que para esto tenemos aquí a nuestro estimado Lalo Salazar. Bienvenido aquí a tu programa Negocios Modos Sobrevivientes. ¿Cómo estás? Rick, muy buenas noches. No, perdón, tardes, tardes. Ya yo todavía tengo ganas de que ya sea noche para irnos a celebrar. Pero muy bien, Rick, estamos muy bien en este sábado. Contentos. Gracias, Gil, por la invitación nuevamente para estar aquí en Modo Sobreviviente y compartir con todo nuestro auditorio temas, temas comerciales, temas de negocio, temas de empresa. Lalo, no hay nada que agradecer. Esta es tu casa. Tú sabes que tú eres aquí de casa y pues muchas gracias por acompañarnos. El tema de hoy es el proceso de ventas. ¿Cómo afecta el proceso de ventas a las empresas? ¿Y qué pasa si tú no tienes conciencia de esto? Mira, el proceso o ciclo de ventas, Gil, arranca desde el propio vendedor. Un vendedor profesional tiene que tener muy claras esas etapas. Con respecto a la parte de la estrategia comercial, todavía es más vasto, más amplio, porque lo que aquí vemos de manera pequeña en un vendedor se va a magnificar en una estrategia corporativa o en una estrategia empresarial. Entonces, creo que esta claridad y comprensión del proceso o ciclo de venta nos ayuda a entender por qué los clientes nos compran. Y también algo muy importante, por qué razón un vendedor logra cerrar sus ventas. Creo que dejar el tema de la venta al arte o a los accidentes del propio proceso es algo muy arriesgado, Gil. Entonces, vamos hablando un poquito del proceso de venta para que nos quede claro cuáles son los aspectos que tenemos que cuidar dentro de las organizaciones y también en el propio estilo del vendedor. ¿Qué te parece eso? Me parece un tema extraordinario y bueno, vamos a eso. Bien, primero te voy a compartir que hay diferentes modelos para el ciclo de venta, pero al menos la mayoría de los autores están de acuerdo en cuatro etapas básicas, ¿no? Lo que es el proceso de preparación y presentación, que ya lo mencionamos en el programa anterior. También nos referimos al segundo paso, que es la prospección. El tercer elemento es el contacto, costeo u objeciones. Y por supuesto, el cuatro, el paso número cuatro es la oportunidad de hacer nuestro cierre de venta, ¿no? Estas cuatro etapas son las que van a definir nuestro proceso o ciclo de venta. Y cada una tiene sus cualidades en particular, Gil, que también me gustaría profundizar en ellas. ¿Qué te parecen estos cuatro pasos? Mi opinión realmente va más en base a cómo los podemos identificar y en qué momento inicia uno u otro, como para tenerlos muy claros y que no se nos vayan a perder y podamos ser más profesionales en nuestro trabajo. Mira, arrancamos definitivamente con la preparación y la presentación. Vamos a concretar ahorita el modelo tradicional de la venta uno a uno, ¿no? Vamos, porque hoy día la estrategia comercial tiene una gran variabilidad de posibilidades para poder vender. Hablamos de canales, diferentes canales, los canales de marketing digital, los canales de venta directa, etc. Pero vamos a hablar hoy de la venta directa en este ejercicio. Entonces tenemos la parte de la preparación y presentación. Y en ese terreno podemos decir que la presentación personal es fundamental, ¿sí? O sea, no estamos en un entorno, ya lo platicábamos en la sesión anterior. Depende de qué vayamos a vender, nuestro producto, nuestro servicio, quienes sean nuestros clientes y nuestro mercado. Pero la verdad es que la presentación personal sigue siendo un elemento que juega un alto balado en el terreno de las ventas. Entonces, la presentación de su empresa, cómo vamos a presentar nuestra empresa, es otro elemento fundamental en la etapa de la preparación. Y en esta etapa de preparación, presentación, Gil, yo te hablaré de un producto muy interesante que es la carpeta del vendedor. Hoy día puede ser electrónica. Ya no tenemos que estar cargando con el bultote de presentación del vendedor, pero sí podemos tener una serie de recursos a manera digital para hacerlo muy dinámico, ¿no? Y ahí podemos hablar dentro de esa presentación de la empresa de pequeños videos, testimonios, listas de precios, la misión, la visión, etc. Toda una gama de información que nos permitan estar enfocados y concentrados con el cliente que vamos a ver. Luego también, algo fundamental es la preparación emocional, Gil. Debemos estar muy claros por qué motivo somos vendedores. Entonces, me levanto y no puedo ser con aquella pesadez, híjole, me toca ir a vender. Tengo que estar entusiasta con mi función y con mi labor de vendedor. Entonces, yo creo que esto es muy interesante. Además, fíjate que dentro de esa preparación, dentro de esta primera etapa, es interesante que mentalmente recordemos los eventos positivos donde hemos vendido para recuperar esa parte de emoción. No está por demás hacer un checklist de lo que debo llevar en mi presentación, toda mi lista de elementos para estar preparado para mi contacto con mi cliente. Luego de ahí pasamos a la prospección. Esta carpeta del vendedor donde colocamos una gran cantidad de cosas puede ir alimentándose con más elementos. Un vendedor profesional con mucha frecuencia desarrolla esta metodología para identificar sus recursos en las diferentes etapas. No lo andas cargando todo el tiempo, Gil. Puede ser un producto o un recurso al cual tú vas cuando lo requieres y con la prudencia adecuada. En la parte de la prospección, ahí vamos a hablar de las diferentes fuentes para atraer clientes. Y ahí podemos utilizar desde el propio Facebook, LinkedIn, diferentes elementos tecnológicos. Pero también hay una serie de apoyos muy interesantes, Gil. Por ejemplo, la participación en cámaras, por ejemplo, la Cámara de Comercio, espacios como la Coparmex, American Chambers. O incluso, por ejemplo, organizaciones tan interesantes como lo puede ser las reuniones de networking. Que ahí tenemos diferentes posibilidades. Y déjame decirte que además el Inegi ofrece una posibilidad muy interesante a partir de la información pública que tiene en su página web. Esto es en el terreno de la prospección. Tenemos que hacer nuestra lista de posibles clientes a los cuales les vamos a hacer nuestra llamada para concertar una cita. Estamos en la etapa número dos. ¿Hasta aquí alguna duda, Gil o Rick? Ninguna duda. De hecho, está muy claro lo que viene siendo la preparación. Sumamente importante porque de eso depende el éxito y también la prospección. En esa carpeta que decías que puede ser virtual, podemos poner los programas de radio en los que hemos participado, las conferencias en las que hemos participado, los videos, incluso hasta los podcast si es que hemos participado en algunos de estos. ¿Es correcto o no? Claro, claro. Incluso los testimonios de tus propios clientes donde te hagan una recomendación. Eso ya se está usando cada vez más, Gil. Y por ejemplo, tú puedes tener, además de estos recursos para la prospección y preparación, tú puedes tener estrategias de redes sociales muy interesantes para que a tu pool de prospecto les hagas llegar información oportuna, breve y concisa. Eso ya es otra técnica importante. Podemos hablar de la gran pecera donde está todo el mercado y buscar la manera de atraer a los que a nosotros nos interesan. Es todo un arte, pero por supuesto en esa carpeta electrónica nosotros vamos a tener toda nuestra baraja de posibilidades para usarla en el momento adecuado. Eso creo que es una gran precisión y te agradezco que lo comiences. ¿Sabes por qué se me vino a la mente? Porque conozco varias personas que de repente tienen instrumentos o herramientas y a veces no las sacan o no las sacan en el momento o se los olvida. Algo tan sencillo como una tarjeta. O sea, son elementos o herramientas que te sirven para cerrar la venta y cuando no tienes la preparación a veces se te va y se te fue y no los usas. Tienes esas herramientas y no las usas. Incluso sabes que Gil, no solamente están los que no lo usan, también están los que no cambian y traen su misma presentación de acetatos y transparencias casi casi, ¿no? Sí. Entonces traemos los extremos. Por eso es muy interesante que en tu propio estilo personal te vayas renovando y aproveches la tecnología. En el tema de los prospectos y contactos, por supuesto que un vendedor en ejercicio individual puede tener su propio CRM. Y estos son recursos que vamos incorporando de acuerdo a cómo vamos avanzando en nuestra red social. El valor más importante de un vendedor es su red social. Entonces, si el vendedor no hace un buen registro de sus prospectos, clientes, está perdiendo algo fantástico. Incluso, por ejemplo, nosotros podemos evaluar comercialmente a una empresa por la calidad de sus registros de prospectos y clientes. Nada más para que tengamos esa referencia. Nuestra red social va a ser uno de nuestros activos más valiosos como vendedores. Por lo tanto, también hay que cuidar mucho de su gil. Una mala experiencia con una persona puede multiplicar en eventos muy desagradables. Entonces, si tenemos un encuentro desafortunado, porque eso sucede, somos seres humanos, no siempre estamos con el mismo estado de ánimo. Tenemos que recuperar a la persona. Tenemos que recuperar y tener la habilidad para pedir disculpas, acercarnos, abrir la puerta. En el tema de los negocios, todos, todos somos clientes, todos somos proveedores y hay que cuidar muchísimo la relación. De ahí nos vamos al tercer componente del proceso ciclo de venta, que es el momento del contacto. La parte donde, a partir de un diálogo acertado, donde utilizamos preguntas adecuadas y en el momento adecuado, obtenemos la información necesaria por parte de nuestro cliente para poder hacerle una propuesta. Y aquí algo bien interesante, en el momento del contacto, tenemos dos oídos y una sola boca. Eso quiere decir en la reflexión que hay que estar más atentos a escuchar que hablar. Vamos a obtener información de parte de nuestro cliente, por lo tanto, hay que estar atento. Y ahí hay muchísimas cosas que suceden en la práctica porque hay quien le gusta jugar a ser el vendedor adivino. Y entonces le está cortando al cliente su necesidad de expresarse. Lo estamos atentando. Ah, ya sé qué es lo que usted quiere. Usted quiere esto, esto, esto y esto. Y no se calla. Hay otros vendedores que se aprendieron también las características de su producto, que agarran su hojita, dice todas las características. Rick, tú ya te decidiste. No, espérame, Rick. Me falta decirte lo demás. Y entonces empezamos a cometer una serie de errores al momento del contacto, donde debemos de entender que ese es el momento de la verdad. Y en el momento de la verdad hay que estar muy atentos a que el cliente exprese sus necesidades. Hay que saber utilizar las preguntas adecuadas. Ahí tenemos todo un acervo de técnicas para hacer preguntas adecuadas. Y, por supuesto, en ese momento de presentación con nuestro cliente, tenemos que hacerle la propuesta. Tenemos que decirle, en base a usted, a usted lo que me ha platicado, me parece que algo que puede resolver la situación es A o B. ¿Cuál le parece mejor? ¿La A o la B? Hacemos un primer intento de cierre. Y ahí es donde empieza ese ciclo, Gil. El paso 3 y el paso 4 son tremendamente dinámicos. Porque en una negociación, en más de una ocasión, vas a utilizar más de una técnica de cierre. Esa que yo les comenté ahorita es la cierre con alternativas. De hecho, en este momento, pensando en el proceso, cuando tú decías el paso 3 y el paso 4 son tremendamente dinámicos, pero también el 1 y el 2, porque eso te hace reflexionar sobre el perfil del cliente que realmente te está funcionando. Y con el tipo de personas, el tipo de empresas con las que les tienes que buscar y meterte a detalle o que tienes un mayor éxito y de esa manera puedes potencializar la experiencia. De hecho, fíjate que hay un paso 5 que algunos lo marcan, que es como el análisis de lo que sucedió. O sea, hayas vendido o no hayas vendido, hay un proceso de reflexión importante que te van a llevar otra vez al paso 1 o al paso 2. ¿Por qué? ¿Qué hice mal en mi proceso de preparación? ¿Qué hice bien en mi proceso de preparación? ¿Qué dije que funcionó? Todos esos elementos son de reflexión del vendedor, porque tengo que identificar qué me funcionó y qué no me funcionó. Y ojo, porque a veces llevamos todo perfectamente establecido, pero nuestra tarea de prospección la hicimos mal y entonces tenemos una excelente preparación, pero con una mala elección de cliente. También eso lo tenemos que aprender en el proceso de reflexión, porque esas derrotas, derrotas temporales, tenemos que convertirlas en elementos de aprendizaje para poder ir perfeccionando nuestro estilo de ventas. Y bueno, en el tema de las técnicas de cierre, Kiel, déjame decirte que por lo menos tenemos identificadas 24 diferentes técnicas, pero hay libros específicos para cierres tan vastos y tan amplios que vale la pena hacer un estudio o un programa especial para las técnicas de cierre. Yo déjame decirte que con tres o cuatro técnicas que domines muy bien, es algo extraordinario. Lalo, ¿cuáles son los libros que nos recomendarías en esta ocasión? Fíjate que el libro que te quiero recomendar hoy, Healy y Rick, es uno que se llama Estructura Científica de la Venta, lo tengo aquí, de un autor que se llama Llamas, y fíjate que es editorial Limusa, es un libro económico, pero de una alta profundidad. Y sobre todo, basados en lo que comentamos en programas anteriores, la venta tiene una estructura científica, y este libro me encanta porque así se llama, ¿no? Estructura Científica de la Venta. Dominamos la estructura, seguramente vamos a tener talento para desarrollar el arte del vendedor. Pero van de la mano, mi Gil, entonces yo creo que eso es un tema muy interesante y que la gente vaya y vaya haciendo su acervo, ¿no? Creo que es interesante porque no nos convertimos en vendedores profesionales, bueno, sí podríamos ser vendedores profesionales a pura caída y costalazo, ¿no? Pero si queremos acortar los tiempos, no hay como prepararnos y estudiar. Sí, es correcto, Lalo, yo conozco muchos vendedores, yo he sido vendedor, y cuando uno empieza muy chavo y empieza siendo empírico, se va tropezando, levantando y todo esto, y estos puntos que nos das, estos cuatro puntos es muy básico después de cuando uno ya entendió este asunto. Hoy quiero compartirles una anécdota especial que me sucedió hace muchísimos años, pero que recientemente tuve la oportunidad de volverlo a vivir. Les voy a compartir una experiencia que tuve, cuando yo todo quería menos ser vendedor, estaba en el terreno apenas de la venta de los tipos de cómputo, y mi jefe me mandó a un curso, yo tendría unos 18 años, 17, 18 años, y mi jefe me mandó un curso con una persona que en ese tiempo se llamaba, se llama, se sigue llamando Alex Day, y me acuerdo que yo fui a ese curso con 18 años, 18, 19 años, probablemente llegando a los 20 no recuerdo bien el dato exacto, pero me acuerdo que escuché yo a Alex Day y me pareció lo más petardo del planeta Tierra, o sea, dije, no macho, eso era un circo, y como yo decía, todo está arreglado, en fin, no me gustó para nada, y me alejé de Alex Day por muchísimo tiempo. Hace unos 3 años, 4 años, me invitaron a un evento de una franquicia, y fui con mucho gusto, y resulta que el animador principal de ventas, pues otra vez era Alex Day, pero estoy hablando de hace 4 años, ya tengo poquitos más de los que tenía en aquella época, y algo que descubrí que a mí me encantó en esta ocasión, es que fue exactamente el mismo curso que yo vi, o el mismo entrenamiento que yo vi cuando yo tendría 20 años, estoy hablando de hace más de 20 años, pero me encantó esta vez, porque entendí muchísimas cosas, claro, ahora Alex Day ya viene acompañado de la tecnología, que los discos, los webinars, la web, etc., porque se actualizó, pero su discurso fue el mismo, el mismo, la misma secuencia, y entonces descubres lo maravilloso de las ventas, tienes una estructura base, respétala, respétala y manténla en el tiempo, revístala con las mejores experiencias, pero ver Alex Day después de 20 años con la misma fórmula, pero además haciéndome sentido, entonces para mí se convirtió Alex Day en un gran maestro, me llevó tiempo a entenderlo, pero ahora sé con perfección que la disciplina y el orden del proceso de venta necesariamente nos lleva a la perfección de lo que hacemos y a mejores resultados en el tema económico, mi gran reconocimiento para Alex Day, después tuve la oportunidad de platicar con él, no somos amigos, pero sí, de repente nos saludamos, digo, no somos amigos porque no nos vemos seguido, y la verdad es que un señor con un gran respeto, le tengo una gran admiración por su constancia, por su firmeza, y creo que es uno de los mejores entrenadores de ventas, muy por encima de otros que cobran caricia, mi reconocimiento para Alex Day públicamente. Gracias por compartirnos esta historia y por el tema del día de hoy, yo te pediría que nos platiques cómo podemos mejorar o cuál sería el consejo que tú te darías a ti a los 18 años ahora que conociste a Alex Day. Yo no aceptaba ser vendedor, yo quería ser ingeniero de comunicaciones electrónicas, yo no me veía trabajando como vendedor, sin embargo era del único que había trabajo para un joven de 18 años porque no tenía esa experiencia en nada, entonces creo que en ese terreno, entre más rápido descubras tu talento comercial, mejores resultados vas a alcanzar, entonces me parece que hoy día, lo dijimos en programas anteriores y lo comenté, de hecho me sorprendió que Rick lo dijera, que él era vendedor, yo creo que sigue siendo vendedor, entonces es muy interesante porque creo que en la medida que descubramos y nos apropiemos de que nos estamos vendiendo en todo momento, las ventas mueven al mundo y tenemos ventas donde hay de por medio bienes económicos, bienes materiales o bienes emocionales, entonces yo creo que una de las grandes labores que tenemos en el intercambio comercial está la generación de riqueza, entonces creo que hay que sentirnos orgullosos de estar en el terreno de las ventas desde el primer momento y ojalá que a nuestros hijos podamos darles un espacio donde ellos puedan identificar que hacer negocios éticos es de lo más satisfactorio que puede existir. Sobrevivientes, ahorita que están viendo este tema con nosotros, aquí con Lalo, tomen nota, chequen los libros, igualmente pueden irse a los videos que son anteriores a este porque es un tema muy, muy vasto del cual vamos a seguir hablando en sus etapas. De aquí al próximo sábado tienen tarea, tienen que estar checando todos los puntos que dijo Lalo que viene siendo la preparación, la presentación y el cierre. Esto es muy importante para poder ir estudiando y saliendo delante de Sobrevivientes. Nosotros hacemos este programa con mucho cariño para ustedes para que les sirva muchísimo. Muchísimas gracias Sobrevivientes por haber compartido este sábado con nosotros. Los esperamos el próximo sábado, 13 horas, hora centro de México, pero no nos vamos sin antes recordarles que se suscriban, que le den like, activen la campanita, dejen sus comentarios y que compartan toda esta serie de videos de su canal, Negocios Modo Sobreviviente. Lalo, Gil, nos vemos el próximo sábado. Les mando un abrazo virtual a la distancia. Un placer, muchísimas gracias. Nos vemos en Modo Sobreviviente el próximo sábado para seguir hablando de temas de negocios.